¡Eh! ¿Qué pasó, chicos? Soy Luna, bienvenidos a... Trijarco Trijarco, ¿qué más? 1.9, hombre, 1.9 Ah, bueno, pues 1.9 Estoy con Manu y Masi Que por fin puedo subir el capítulo A menos mal, ya pensaba que aquí iban a llover Cerdos antes de que pudiera subir Yo un capítulo, leñe Luna, ¿eres una chica de verdad? Ya me va a tener un pollo frito, ¿ves? Es que ya le veo la mente Soy una chica de verdad Mmm, pollo, pollo Mira, ese patín No, o sea, al final el pollo le gusta más a ellos que a mí Hombre, porque somos chicas de verdad O sea, hola, o sea, hola A ver, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Pues nos vamos a ir al Nether A que nos den yoyacas y a intentar poder matar A unos braids Que hacen falta Que temeraria usted, ¿no? Claro, Masi, 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 deja eso Ay, Dios mío Que estoy todo loco, ¿eh? Que te pongo lava en las piernas, ¿eh? Mira, mira, que estoy todo loco, ¿eh? Cuidado conmigo, ¿eh? Que estoy todo loco Suelta eso ¿Así? Confiscado ¿Alguno de vosotros tiene bola de slime encima por una ligera casualidad? No Creo que hay una en algún cofre Yo me acuerdo que pillé en el pantano Hay de todo, pero... Pero yo no... Hay de todo, pero no tengo de eso No... No... Si intentamos ir al baño, a lo mejor no sale alguna Hacer una cosa Ir yendo vosotros al Nether, que yo voy ahora, ¿vale? Vale, pero no te lo mueras, ¿eh? Que siempre que te vas tú para... No, no, si voy a estar en la casa con la puerta cerrada, no te preocupes Ah, vale, que entonces Manu va a ir al baño Vale, vale, vale Necesito un momento de intimidad para mí también, ¿no? Nos va a sacar un par de bola de slime ¿Hay papel higiénico? Sí, hay papel higiénico, no te preocupes Ah, vale, vale Y si no... ¡Ay, que no puedo salir! Vale, ya estamos aquí Vale, ¿dónde estás? Estoy, ¿eh? Vale, estoy aquí contigo A ver, tenemos que volver al Nether Porque la gente dirá... Bueno, vea, Luna, te doy esto, si hace falta Coge esta poción Si nos vemos en apuros, te la tomas Que es desfuerzado, ¿vale? Y con eso, dando dos o tres espadasos, matas Pero me matas a mí también Así que cuidado a donde pida Uy, no así Uy Tenemos que ir a la fortaleza Porque necesitamos más varitas de Blade Ya que tuvimos un pequeño fallo de cálculo Y voy a explicarlo rápidamente Nosotros cogimos varas de Blade para hacer La mesa de pociones Pero no cogimos para hacer Los ojos de Ender Para encontrar el Stronghold Y luego rellenar el portal Dímelo una No, ¿ha visto? ¿Qué listos somos? Sí, somos muy listos O sea, falla el cálculo Pero bueno, no pasa nada O sea, ahora simplemente hay que encontrar Ahora hay que volver al super Sí, hay que ir a la fortaleza otra vez A ver todos los bichos que hay Y cosas raras que hay Pero yo no sé si tengo una foto de las cordanas Creo que no Pero era por aquí Yo recuerdo que Vinimos Mira, donde hay antorchas Es por donde tenemos que ir Yo creo que fui Que di una vuelta Ay, que me tiro Ay, que susto Luna ¿Qué? Un regalito Para tú No, pollo frito no Ah, sí, un regalito para tú Mira, ¿qué es esto? Mira, y otro regalito, Luna Toma No, más pollo frito que me has tirado ¡Me cago en mí! Es el último pollo frito Ya no hay más Tengo ocho Y no me hagas ir a rima otra vez ¿Por qué siempre en estos capítulos me toca el ocho? No entiendo Pero si el ocho es para que coma bizcocho Bueno, en este caso que lo hagas Que lo prometiste hace un par de episodios Y no te he visto ponerte en la cocina Todavía a hacer bizcocho Yo no sé No, una cosa que no se me haya visto Y la otra que lo haya hecho A ver, ¿y dónde está? ¿De mi barriga? ¿Dónde va a estar? Yo creo que no me lo voy a comer Hombre, de repente ¿Dónde estáis? Hay que bajar por aquí ¡Ay! Cuidado, eh Cuidado Luna, la poción que te da Te resistencia al fuego Si te pega algún blaze Te la toma Creo que es para allá, eh No me la falta Uy A ver, cuidado Que cada uno se va para un lado, eh Yo me quedo aquí con Luna A donde vaya Luna voy yo Es por acá Si se dice que es por acá Luego le mete una altoñina Si dice que no es por acá A ver Nosotros dejamos como Una cosa de ¿De qué? Un caminito de antorcha Yo no he tocado nada No, no me suena haber dejado antorcha Porque sé que La mayor parte del camino Estuvimos andando sin antorchas Al principio Ay, miras por ahí, ¿no? Bueno, es una cosa Voy a mirar A ver si tengo una foto De las coordenadas de Miras, aquí hay Esto es gravilla, ¿no? Hostia, si me subo No, no, pero la gravilla Tengo una foto Pero de las coordenadas del portal No de nada Yo creo que es por aquí Que pasamos por el caminito este A ver, me te pega Luna, eh Cuidado Me quedo quieto Madre mía, es que aquí hay cosas Luna Manu, ¿estás? Yo voy a buscar la fortaleza O eso o a morir Una de dos Como hago siempre Yo voy a ir detrás de Luna Vamos a ir Tú busca la fortaleza también Ay, ay Protégeme la espalda Protégeme la espalda Ah, es por acá Luna, es por acá Luna, ¿te acuerdas que por aquí Me tapé yo para leer comentarios? Sí, sí ¿Qué haces por aquí? Creo que es por aquí ¿Qué haces aquí? Sí, sí Es por aquí Ay, espérame Que tengo que comer pollo Tengo panes, eh Si quieres, está bien A ver, panes y carne de zombie Como última opción Los panes no son para chicas Lo único que tiene muchas grasas trans No sé si te va a gustar La carne de zombie Igual A ver, mira Está aquí Hemos llegado ¿Hemos llegado? ¿Dónde? Está ahí a lo lejos ¿No lo ves? Ah, sí Que veo borroso Y no sé por qué ¿Te has puesto la gafa? Sí Veo borroso todos los dos ¿Qué me pasa? Es por ahí Es por ahí Mira a Manu Claro Dice, bueno, que ya vayan haciendo Y cuando hayan llegado Pues ya me cuelo yo por ahí ¿No? La, la, la ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Mira, mira Mira, mira, mira Empújalo, empújalo Ay, qué cabrón Que nos han cerrado Que no, no Ay, no, no Dios Que me disparan Esquime que no la habéis pegado al piso No, no, no Pero hay gas Digo, que No, pero como nos has encerrado A mí casi me dan Hombre de Dios Cuidado Eh, eh, eh Cachece para ti Encima que te estoy abriendo el camino No, me estás encerrando Que no lo pongo Que me ha traqueado un gas Ya está, ya está Atalo, no tienes arco No, si está ya No, no tengo arco Y no sé qué hacer ¿Y aquí cómo se sube? Hola Cucu, he encontrado un blaze Cucu Míralo ahí arriba Mío, qué mono ¿Cómo me estáis dando ya? ¿Cómo me he subido? Ya está Por una escalera que hay que al lado Yo picando Manu Manu Hay que matar a los gas Que están por ahí Cuidado Cuidado Está todo crazy Mira, tú enfoca Manu Por si muera, eh Yo le sigo todo el rato Cuidado Que ese Había uno con el cantado, eh Que voy a pegar a la detrás, eh Se la juega Se la juega Se la juega Uy Manu, tío ¿Qué te pasa hoy? Cacho Yo no vuelvo a morir en esta serie ya Hacen modo probazo ya Yo concentrado aquí Yo dejo a vosotros Ticos el tema de De morir, ¿no? Vale Cuidado Yo ya no puedo morir Ay, Dios mío Qué miedo Yo me quedo aquí, eh Yo, yo, yo Yo miro Por aquí, Luna Que no hay labanía y nada Es que me da miedo el sote Tranquila, Luna Yo te cubro Con más Sí, pero cubra me enteran Un trocito Que luego Nosotros nos cargamos Todos los spawners, tío Es que ahora hay que encontrar Que crezcan naturalmente ¿Sabes? Un poco fail eso, eh ¡Hostias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! Tengo arco, tengo arco Y sé qué hacer Yo también Oh, ahí está Vale No ha dado nada Arcoate necesitamos Porque Bolitas que tenemos que... Bolines, pero... ¿Pero dónde? Dios, Dios, Dios Ustedes un montón de blaze, eh ¿Sí? ¿Para ando? Sí, sí ¿Pero dónde? Aquí, debajo, aquí, debajo Mano, mano Aquí En esta sala En esta sala Es verdad, mira a Lum Una mente, Luna Espera, Luna Es la poción de resistencia al fuego Yo creo que sí Y la de esfuerzo también Si es que tenemos... Luna, tómate las pociones Vamos, Luna Que me tome... Espérate, espérate Esta, ¿no? Ahora va De sobra Ahora que vamos ¡Baja, Moro! Venga, vamos Con la poción de esfuerzo No, no estéis espadazos Ahora que os matáis Histan, eh Cuidado, cuidado Con los espadazos Vale, ahí, ahí Matándolos a todos Venga, buenísima GG GG Oye, esto cuánto dura Porque... La de esfuerzo es un minuto y medio Lo tengo ocho minutos Así que no te preocupes Ah, bueno Yo la otra no me la he tomado, eh La otra me la he aguantado Por si las mosquies Nunca se sabe Bueno Por aquí ya no hay más cueva ya, eh Se acaba No ¿Has pillado alguna varita de Blaze? ¿Alguno de vosotros? Sí, yo una Tengo tres Perfecto Pues... Cada varita de Blaze Son polvos de llamas Con lo cual ya tenemos ocho Más los seis que tenemos en casa Ocho bizcocho Creo que no vamos a necesitar más Como mucho una o dos varitas más, eh Ah, yo busco Yo busco Vamos a buscar un poquito más Porque... Claro Ya tenemos una mesa de pociones hechas Pero... ¿Cuántos ojos se nos pueden romper Tirándolos, ¿sabes? Porque hay una probabilidad De que se aparezcan Y no vayan a la caca, ¿sabes? Sí, vamos a necesitar Unas 15 Ender Pearl Que son 15 polvos Por eso ya tenemos para hacer 14 Con unos cuantos más Y ya tenemos para pociones de fuerza también Bueno, de hecho tenemos Cuatro... No, cinco pociones de fuerza hechas De fuerza a dos ya Así que con eso debería de bastar Vale, entonces pues ¿Qué nos hacemos entonces? Matar un par de blaze más Nos estamos alejando de la fortaleza, eh Sí, es verdad No, yo estaba echando un ojo por aquí A ver si encontró algo Yo no encontro a Braze Yo tampoco, eh Pero yo creo que tenemos que Eh... Alejarnos Y luego volver a acercarnos, ¿sabes? Para que recargue Por aquí La fortaleza Vale, escucho uno Y no sé dónde está Hola ¿Hola? ¿Es tuyo? ¿He visto algo volando Alrededor de mi cara? ¡Ay, miradlo! ¿Tú qué has visto ahí? ¡Mata a la mosca! ¡Una mosca en el medio! ¡He encontrado uno! ¡He encontrado uno! Vale Ahí, con cuidado Yo no lo hago ¡Ay! Pero es que hay un montón De estos negros ¡Fuera! 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 Creo que estamos con el mismo lado, eh ¡Eh, cuidado! Que no sé qué se me ha puesto en medio Y le he dado una toñina No pasa nada Ha sido una toña de cariñosa Esas son las que no hacen daño Ven aquí Pero, ¿por dónde vas? ¡Oye! ¡Adiós! ¡Pues nada! Quiere que te tires a nadar con él, Luna, eh Yo lo veo No, no quiero, no quiero Lo mata y te da un hueso O algo así, ¿sabes? No sé, algo mejor Un plátano Un pepino Un poco más nutritivo Pero yo he pedido Definitivamente ¡A te peas, Luna! ¡Ay! Luna, ¿me puedo te pear a ti? ¡Sí! ¡Uff! Me iba a disparar Un señor malo Un gas gigante A ver, ¿esto dónde? Ahí hay un cofre Que supongo que ya hemos cogido Si tú, mira Si hay antorchas Aquí ha pasado por ahí Aquí no hay antorchas Así que Mira, a ver Pues está vacío ¡Me caguin! ¿Quién ha sido otro de él, tío? ¿Quién ha sido? ¡Ay, Dios! Mira, mira ¿Quieres un arco? Sí Mira, intenta disparar No, no lo he dejado Ah, te lo he dejado Yo sí, ¿qué pasa? Es que no pensaba que me hiciera falta Es que hay un gas ahí ¡Pikachu! Ahí vas allá Ahí a lo lejos Pero ya ha desaparecido Y hay otro por aquí cerca ¿No lo escuchas? No Es que tengo el sonido del Minecraft súper bajo Para decirte la verdad Súper, súper, súper bajo Vale, yo sigo a Luna, ¿eh? Venga, Luna, a ver Eh, necesitamos matar más Blaine Yo voto por alejarnos Y volver a buscar Yo voto por ir por arriba ¿Por arriba? Venga, sube Vale, no veo nada raro, ¿eh? O sea, ahora mismo está todo despejado No hay ningún bicho en día Es raro eso ¡Lul! ¡A ver, tengo miedo de caerme! Luna, en el otro lado tiene una escalerita hecha, ¿eh? Eh Vámonos De todas maneras, nigga, son 124 cobloques Con lo cual de un lado de la fortaleza Ya hay a los chunges tan nuevos O sea, están recargados ¿Por arriba? en plan a saco no voy a intentar sacar una foto es que es increible es como que se pone todo en colores azules chillones es algo muy raro me muevo y por eso estoy drogado estoy todo burlado se confirma te parece normal a estas horas que son los monchis tío que estaban en mal estado por favor cuida que hay bichos hay muchos bichitos a mi estos caminos no me gustan porque a veces la mano me trolea sola te asedas muérete y te caes me hace cosas así de raras a ver que hacemos nos alejamos entonces mejor ya que he encontrado un blaze vamos a ver si me tira la varita pideselo por favor veas como te la da no y por favor ni nada que tío me has agarrado no le has dicho nada si se lo he dicho pero se lo he dicho mentalmente estoy escuchando mas macrim por aquí eso para que servía no es otro diferente venga yo no encuentro nada es que me caigo luna vente con nosotros luna que estamos lleno de bichos y de cosas raras pues si los veo desde aquí mentirosos a ver te despeo uy que me caigo vale esta aqui cuidado luna tranquila que me suicido eh que estoy loca no 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 hagas eso una� ... una dungeon es intentar nadar en lava en fin episodio 8 mas que nadar intentar tirarme en lava suicidarme o darme un bañito caliente o algo asi una saunita tio en serio me estoy volviendo loco ahí quiero ir donde a ver me hago tp o como se diga eso ahora si un blaze donde? hola me has hecho el ks del blaze me has hecho el ks del blaze me has hecho el ks del blaze ostias que hay mas eh hay mas hay mas a ver vamos a buscarlo están por encima nuestro luna hay que subir busca un como que que? no se como se me huele no los veo eh estoy arriba y no los veo a ver que no los veo he escuchado fun 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 pero ya esta a ver asoma manu tu estas peleando contra blaze si pues avisa y vamos para alla es que pero que vosotros vais a lo vuestro vosotros estais ahi con vuestras conversaciones vuestras historias estoy aqui y tambien dando un paseito por el nether eh 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 no a mi no eh a mi no yo en serio me estan dando espasmos raros osea se me huelea mas a ver voy a intentar a intentar sacar unas fotos madre mia este capitulo dando vueltas ay pero que cabros no 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 me ataques no me ataques como mucho vamos a conseguir una mas y ya esta ya nos podemos ir del nether eh una una mas una mas una una only only one y el arte cerdo esta bailando baila cosas ay que cabros vamos a hacer una competicion chicos a partir de ahora el que consiga la varita de blaze se lleva el premio de una antorcha que os parece el premio de una antorcha eh pero la antorcha de redstone es una antorcha normal no no de redstone por supuesto vale eh aqui aqui te pegaros cuatico blaze delante de mi cuatico cuatico te pegaros no no puedo tengo no tengo no tengo lo del calor ostia yo tampoco ay no gracias luna por avisarme corre 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 se va ahi tengo flechitas luna no te preocupes uy cuidado con ese de ahi abajo eh vale ya tenemos la varita de blaze aqui eh mira y otra de regalo pues ya dos por uno que refor no cuidao a ese le meto yo a ese le meto yo no se va se va cuidao 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 deja que suba para coger su varita igual igual ya esta ya esta aqui hay otro abuse honor de blaze madre mia pobrecillo no dejare vivir no se extinguen ellos uno de dos tu sabras tu sabras lo que quieres esta dificil eh hay mas blaze detras detras luna eh detras que dos blaze pero yo no tengo lo del calor ostia me van a chicharrar no me voy eh me voy que me ha chicharrado a mi pues ve con cuidado vale tranquilo ay dios mio vale esta los mata los dos lunas tranquila si pero la bala de blaze ha ido a tomar por saco ya tambien pero oye lo he matado yo voy a ver si consigo una lagrima de gas para hacer posiones de regeneracion eh cuidao luna cuidao luna cuidao luna que te quemas ay ahora muévete muévete ahora cuidao uuuu que buena esa a ver voy a intentar atraerlo porque hay que matarle y si esta tan arriba va a ser que no eh cuidao no luna no soplame soplame mira cubrete aqui detras si dispara otra vez vale vale cuidado ahora si te podas si este mi refresca culos venga y no da nada pero me queda bueno ya nos podemos ir eh ya tenemos paliza si va bueno yo no quiero estar mas aqui me quiero ir acabo de matar un gas devolviéndole su propia bola sabe y me han dado un logro ese de con su propia arma o algo asi pero no ha soltado lagrima de gas tío pero por donde se iba hola ah es por alla si es reto es pa alla any question for you alguno de vosotros ha conseguido lagrima de gas no tengo cara de haber matado un gas claro sin arco va esta chungo eh claro no no pero a ver que el gas se mata devolviéndole su propia bola te dispara le das con la espada y lo mata por aqui luna si 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 hola masi hola estoy hablando contigo pero como y como le dispara ah le puedes dar con la espada a la bola hay nada mas de que que te pario claro el gas dispara tu le das a la a la bola con la espada y se la devuelve eh a ver un momentito porque aqui puede morir gente eh cuidado madre mia yo me tapo esto ee uff asi ay pero que cojo no me pilles no era era un empujoncito cariñoso para que te moviera uy si pues estabas ahi estabas otaculizando el paso pues traspasame no ah que se puede traspasar a ver ooo entonces es un poco irreal no osea que en el mine que lo quieran poner mira yo voy a ir haciendo asi ¿Dónde estás? Que se ha ido Me han dejado solo Cuídate Pero mamá Mamá que me han abandonado en el nether Y no tengo comida Ni algo ¿Ni sabes qué hacer? No sé qué hacer Si vienen por delante Vienen por detrás Si vienen por detrás Vienen por delante Si miro por delante, mongolín Bueno, da igual Ayuda Uy, qué miedo me da eso Voy a esperar Eso Me recuerda a la película de Soy Leyenda Diciendo Aquí, no sé qué Emitiendo todas las frecuencias AM y FM Desde el puerto de Nueva York Luna, acabo de impedir Que pusiera el bloc Y casi me mato La madre que me parió, loco O sea, acabo de pasar un miedo Eh, tú te ríes Tú te ríes Pero casi la palmoteca de eso Miedo es el que estoy pasando yo Que voy caminando Y de repente Toda la pantalla se me pone azul Y no sé por dónde voy caminando ¿Cómo te queda? Estoy subiendo Pues así Cuidado que te viene un zombi Cuidado Sentado igual que como estoy Ah, sentado Sí, sí, claro Me quedo sentado No me voy a levantar por eso, ¿no? Ay, Dios mío Más y las coordenadas del portal Las tenía Ah, mira Aquí hay antorcha Está por aquí ¡JORDEN! ¿Tú no te sabían las coordenadas de todo? Luna En vez de ir caminando Va a tepeando Las tías En vez de ir caminando Saltándona Y va haciendo tepe Claro Más y prueba Los divertidos Manu, tío Que parezco que estoy en una discoteca Es que mira Estoy sacando fotos Y ahora Es que las voy a enseñar No me puedo mover O sea, no veo nada Está todo azul Ahora mismo Haz tepe Haz tepe Ah, si os veo No, no Esos son Me tepeo Ah, que me he quedado atascado Tepeame vosotros, por favor Que me he vuelo loco Oye, ¿dónde se ha ido? Manu Me has abandonado, eh Pero si tú vas haciendo tepe Sí, pero vigilo por donde vas Para no caerme Tepe está ahí Vale, yo creo Tepearme, por favor Que estoy bugueado Y no puedo hacer nada No puedes escribir tampoco No, que se me ha quedado Toda la pantalla en azul Hostias Pero solo del Minecraft O en Windows Sí, sí, solo del Minecraft ¡No! Vale, he escuchado un gas Y me estoy moviendo para los lados A ver Ayuda, por favor ¿Cómo le tepeo? ¿Cómo se hace? Eh, barra No, barra tepe Baimashi Espacio Luna D'Angeli Cuidado, ayuda Dios, no me va a... O sea, ahora veo todo Como los bloques invisibles Dios mío Eh... Me he liado con el nombre Joder A ver, voy a intentar escribir, ¿vale? Te... Ya está, ya está Uy, pe... Dios mío No, que no sé, tío He puesto a Masi con Y ¿Sabes que con poner buy y darle al tabulador ya te autocompleta el nombre en Minecraft? Es no Ay, de buen rollito te lo digo, ¿sabes? No soy mucho de tepear a la gente Tepe... Vi Masi... Reto Tomatoñina Ve haciendo tepe, ve haciendo tepe No me caeran los bloques Estamos cerca del portal, pero exactamente no sé en qué dirección es Uy, uy... Te digo las coordenadas, si las tengo aquí Uy... Ah, vale, melón, dila Uy... Eh... X, cero ¿Y qué, te ha gustado lo que has visto? Un poco oscuro, ¿no? Uy... No me digas eso, que por dentro soy oscuro, sos mentira Eres moreno solo ¿No? Que va, si soy mi lecho, yo soy de color transparente Y hemos jugado hasta el mundo real No hay bugs y no hay bichos raros Tengo, tengo tres varitas ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! No, no, era broma, era broma Era broma Era broma ¿Queréis ver mi varita? Me meto mi casa, ¿vale? Mira Mi mano guardaespaldas me protege Aquí está, conmigo, ¿vale? Vale, yo tengo una varita Me acaban de coger las varitas Toma A ver, el problema ahora no es la varita O sea, el problema ahora es conseguir Las enderpearls, ¿sabes? Ah, yo tengo cuatro encima, ¿eh? Yo tengo una De hecho, dos de las que tienes Tenemos cinco ¿Cuántas hacen falta? ¿Tienes cinco enderpearls, Luna? ¿En serio? ¿Eh? ¿Cinco enderpearls? ¿Has dicho que tienes? Las cuatro mías No, que hay cinco en total, hijo Ah, bueno Cuatro más uno, cinco Pues hace falta conseguir unas diez más, once más, algo así Sí, por ahí Porque hay una probabilidad de que cuando tires un ojo de ender Desaparezca Entonces, imagina tú que llevamos los ojos justos Y ya se nos rompe uno Yo creo que lo que nos urge es Ya que alguno de nosotros tiene nivel 30 Yo no, ahora soy nivel 14 Porque morí Encantar una espada Intentar encantarla con looting Para conseguir las enderpearls más fácil Vale, pero tenemos el lápiz lazuli Sí Vale, Luna ¿Eres nivel 30? No ¿Y tú, Nigga? Yo sí, yo sí ¿Qué nivel eres, Luna? 21 Vale Pues encanta una espada, Iván, te dices tú Eh, sí Encántala A ver si tenemos suerte Vale, a ver Mira, cruza los deditos Cruza los deditos Chao, 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 chao Chao, 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 chao Y 엄마, te da una posibilidad de lo que va a salir Perdición de las altropodas, eh,üyente Tapona las librerías está compartido a nivel 1 Vale, voy. Cuántos niveles tiene, 32 Ah, perfecto. Pues he encantado, HISco Feo, va a ser a nivel 2 No, tapa más No, 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 eh, nivel 2 y nivel 1 es sin librerías Tú pon y quita, pon y quita Vale, un hacha con eficiencia de uno Vale, ahora la espada Espera, espera, que quito la antorcha Venga, ahora La espada con afilado cuatro Dale a esa, dale a esa Afilado cuatro y rompí el día tres Oh, no, ten Hombre, esto si te doy una toñina te reviento vivo, eh Sí, ahora ten cuidado, no nos pegues, eh No, 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 tira pa' allá Tira pa' allá No, no Que me pega con el pollo frito Manu No, no Pero bueno, pero por qué se está despegando A ver, paz, eh, paz No, no, que tengo una espada muy chetada Y te puedo matar Dame un golpe, dame un golpe No ¿Seguro que quieres que te dé un golpe? Sí, sí, dame un golpe Así como estás ¿Tienes toda la vida? Dame un golpe, sí, dame un golpe Me has quitado medio corazón Vale, ¿y sin cubrirte? Una leche, no, no Dame un golpe, salta, salta Medio corazón Estás con el escudo Tienes escudo Ven pa' aquí Tomo la poción de fuerza Llevo encima Y la manzana de oro Y te pongo mirando pa' cuenca Ay, Dios mío Bueno Vamos a acabar aquí el capítulo Porque eso está Ahí, pero no metí esa más encima Jolines Se va mucho la castaña, eh A mí no A ver, despedimos ya Porque se está exponiendo Calechorros Venga, quieto Venga, quieto Estoy quieto Bueno, más si tú Muévete un poco, anda Más si tienes pasmo Porque te has quedado Te has quedado ahí Agua A ver, si entonces aquí Os puedo coger a los tres A ver, mira pa' arriba Pero no os peguéis Bueno, pues nada, un ático Yo lo dejo aquí Y esto es que se peguen Si quieren, tened los canales De estos dos en la descripción Para poder seguir la serie Que mola mucho Y si conseguimos llegar al dragón Así que muera nadie más Ejem, ejem Ejem, ejem Ejem, ejem Pues eso No le dais el gusto A la serie número 7 vídeo ¡Chau! 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 ¡Chau!